El año litúrfico de Don Próspero Guaranjar, 27 de julio, San Pantadeón, mártir. Un médico santo. La iglesia oriental celebra hoy uno de sus mayores mártires. Médico de los cuerpos y conquistador de las almas, dícese que su nombre, que significa fortaleza del león, fue trocado por Cristo en el instante en que se disponía a morir, en el de Pantelemón, que quiere decir todo misericordioso. Símbolo de los bienes que la liberalidad del Señor se disponía a esparcir por la tierra y de la misericordia que obtendrían quienes la demandasen por su intercesión. Sus reliquias fueron distribuidas en numerosas iglesias occidentales y su fama le colocó entre los santos auxiliadores. En la colecta, la iglesia pide para nosotros la salud corporal tan útil como frecuente en el servicio de Dios y del prójimo. Pero, similmente, Pantaleón procedía de Nicomedia. Su muerte se coloca ordinariamente en los comienzos del siglo IV hacia el 305, es decir, durante la gran persecución de Dioclesiano y Maximiano. Después de haber padecido numerosos suplicios, Creese murió decapitado. Su culto se popularizó enseguida extendiéndose por Occidente. Roma le consagró cuatro iglesias. Conservase en Ravelo cerca de Amarfil, una ampolla que contiene su sangre, la cual se torna en estado líquido como la de San Genaro todos los años en el día de su fiesta. Es uno de los patronos de la Corporación de los Médicos. Plegaria. Que hay más dulce que la miel y más fuerte que el león. O santo mártir, tú más fuerte que Sansón. Planteaste y resolviste en ti mismo el enigma. De la fortaleza ha salido la dulzura. O león que caminas intrépidamente en pos del león de Judá. Tú también supiste imitar su inefable macedumbre. Y así como mereció ser llamado eternamente el Cordero, así ha querido que su misericordia resplandezca en su nombre imperecedero. Por el que, transformado el tuyo terreno, ha querido invitarte al eterno festín de los cielos. Por el honor del que es tu timbre de gloria, suplicarnos de justifiques tu nombre más y más. Y se propicio con los que te imploran, con los desgraciados a quienes la triste, con sución aproxima cada día a las puertas de la tumba. Con los médicos que, como tú, se desviven por la salud de sus hermanos, ayúdales a hacer llevaderos los padecimientos físicos, a sanar los cuerpos, enséñales sobre todo a curar las llagas morales, a salvar sus almas.